...a nivel internacional en muchísimas plazas, a nivel internacional en muchísimos países y también es importante que estamos en muchos de esos países, en los españoles que están ahí lo que demandamos es que se unan los ciudadanos de los países internacionales Los medios sabemos que estamos muy reiterativos con esto pero nosotros desde el primer día hemos comentado que vamos a estar aquí hasta el 22 de marzo esto que en principio está debatido en la Asamblea en la Asamblea se está debatiendo también las propuestas y lo que se va a hacer después de la herida de las elecciones pero en principio vamos a estar aquí ¿El 22 de marzo no? Me refiero a este domingo, a este mayo, perdón, disculpad, disculpad Ya, ya, disculpad De nada ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.